Que no me cambie nada por allá, que yo no quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico al poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morelia Escobar Y otros tantos siglos y nobles hombres que no hay que hablar Es que no hay historia ni una memoria para olvidar Tú eres Puerto Rico mi guía tan chico y déjame soñar, déjame soñar Que mis anguas no dejen como está y que no le quite nada, nada más Que ese amañago es el estudiante y el orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorzal Y quiero una gama, cacafé, la mataca y guabara de allí Y déjame soñar desde aquí, que déjame soñar, déjame soñar Yo quiero oír un himano cantar y le contesto un gallo en madrugá Comer pomar rosa y ole las rosas de mi grosal El norte del este del sur y oeste ponció San Juan Y vaya de que llore, déjame que llore mientras llego allá Déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantar desde aquí, porque cantar de boricua a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro y esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me dejen a saco como está, así que yo lo quiero encontrar de nuevo Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y la de grandes palmares y la de mujeres bonitas Déjame soñar desde acá, déjame soñar Orgulloso yo me siento de mi tierra santa, si de mi tierra bendita Amén Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que se me llaman desde acá, déjame soñar Y yo soy boricua Porque tú lo sabes Déjame soñar desde acá, déjame soñar Vengo de la tierra del mango, vengo de la tierra de la jeneva Déjame soñar desde acá, déjame soñar Andando Andando Sí No No Que no me cambien, que no me cambien, que no me cambien, que no como estas, que no me cambien, orgullosa yo me siento, que no como estas, haber nacido por allá, con tres fragas colores, que no como estas, con fragas blanca, blanquitas, el triángulo en azul, que no como estas y una sola estreñita, que bonita bandera, de mi bandera puertorriqueña, que no me cambien, orgullosa yo me siento, que no como estas, que lo digo morena. No me cambierdas, lo repito una vez más Un pasito para adelante y otro paso para atrás Óyeme sin darte cuenta tú, en la rumba bailarás Que no me cambieras, que no me cambieras Que no me cambieras, que no me cambieras Ay que rico ya y caramba haber nacido por acá Que no me cambieras, aunque muera fuera de esta tierra Que me caigan para atrás Que no me cambieras, que no me cambieras ¡Aca! 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 ¡Aca!